Hola chicas, chicos, ¿cómo estamos? Bueno, hoy voy a... Sabéis que hay un montón de formas de cómo forrar botones. La verdad es que si lo lleváis a una mercería, todo el mundo sabe cómo tienen que forrar los botones. Normalmente, esto es una técnica totalmente diferente. Yo no la he visto en ningún lado. A veces te tienes que educar la vida porque no hay nada que se adapte a lo que tú quieres. Y a veces estos típicos botones forrados no te gustan porque bailan mucho. Bueno, la técnica es exactamente igual para la tela, o por lo menos prácticamente igual, que para el fieltro. Es decir, tú por ejemplo, aquí lo he puesto sobre una base para que veáis más o menos, voy a acercar un poco más la cámara para que veáis. He trabajado con una base de rojo. Porque imaginar por un momento que tenéis un abrigo, pues lo queréis tunear o cambiar un poco el estilo y queréis darle un toque de... o bueno, incluso para carnavales y cosas así. Y no encontráis el botón apropiado ni que os combine ni nada. Bueno, pues de un clásico botón blanco, normal y corriente de esos de las batas, pues se puede hacer. Bueno, y este por ejemplo, lo he hecho con esta tela, ¿vale? Que ya os lo enseñé en otro tutorial. Imaginar por un momento, pues que tenéis un vestido casualmente rojo, ¿vale? Y no encontráis algo que le quede extremado. Una de las formas es, como os enseño, es forrar un botón, normal y corriente, de color negro o lo que sea, coserlo primero en la prenda y luego añadirle el mismo tono que tiene el vestido arriba. Y entonces queda algo, pues, súper original. O sea, os quedaría en el vestido algo súper extremado. A veces es cuestión de ir buscando, pues, los tonos que te gusten de la tela estampada. O sea, en este caso porque tiene unas tonalidades, que ya os la he enseñado otro día, pues coger qué color te combina más con el rojo y darle la forma redondeada. Vamos a ver. La diferencia de trabajar con una tela es, es, tiene que quedar totalmente redondo, ¿eh? Lo que pasa es que, como siempre, yo en los tutoriales, yo para hacerlos más rápido, pues me lío. Pero la técnica es la siguiente. Bueno, primero. Ahora, para poderos enseñar mejor, voy a, imaginaros que yo tengo que forrar, pues, nada, igualmente, os voy a hablar, pues, mirad, sí, os voy a hablar igualmente de un abrigo de color rojo y quiero forrarle los botones en negro. Pero no encuentro nada que me guste. Bueno, pues lo que hago es que de cualquier botón o cualquier que incluso he sacado de botones viejos o el que lleva el propio vestido o el propio abrigo que es feísimo, ¿vale? Que a lo mejor le han puesto unos botones rojos simples y tú quieres darle un toque con negro o al revés, imaginar que el abrigo es rojo y le queréis dar un toque porque vienen en rojo, pues aprovechas exactamente el mismo botón. Entonces, lo que hay que hacer es coger un compás. Este es un compás de los malos, o sea, no es un compás precisamente muy preciso. Tomar la medida así del botón, ¿lo veis? Y ahora, sobre un papel, ahora me voy a alejar un poquito la cámara, sobre un papel, con una base por debajo, yo en este caso he puesto una cosa que pueda pinchar, hago lo que es, sin mover el papel, espero que lo veáis bien, hago la plantilla, totalmente en redonda. ¿Vale? Bueno. Una vez tengamos la plantilla hecha, por un momento la cortamos para poder trabajar un poquito mejor, y que no nos molesten, sacamos esto que ya no nos hace falta, y vamos a coger nuestro fieltro negro. Una cosa, yo nunca explico los materiales que se hacen falta porque poco a poco os voy enseñando lo que yo necesito. Aquí tengo un fieltro negro. Tengo que recortar con muchísima exactitud sobre el fieltro negro el redondel, totalmente súper bien colocado, o sea, tengo que sacarlo perfecto. Así que muy despacio, ¿vale? Si hace falta, te puedes ayudar de unas agujas para que no se mueva, para que no se te mueva el fieltro, te puedes ayudar de unos alfileres que no te molesten, ¿vale? Para que no te moleste el, que no va a ir el fieltro sobre el papel. Esto es un papel de folio normal. Luego también, lo ideal es que ya hay también papeles, que son papeles de seda también para hacer esto, pero bueno. Bueno, pues lo que os decía es que hay que coger y cortar con las tijeras que habitualmente cortéis tela. Aquí, bueno, tenemos un hilo, pero no te valen las de cortar el papel o las de cortar hierro, porque si no aquí haces un zipizape que no, bueno, zipizape es una forma de decir que no queda bien, es decir, el corte, la tijera que es de tijeras es de corte de tela, es de tela, la que tengáis para el pelo es para el pelo, y bueno, sé que algunos hacéis algún batiburrillo, pero bueno. Bueno, nos ha quedado el círculo, como podéis ver, este fieltro es bastante domable, no es nada tieso, tengo uno que he comprado que es bastante más tieso, así que ahora procederemos a la parte central, que quede centrado, ¿vale? Entonces, mediremos con una regla en los bordes, a ver, la distancia, uno y medio, uno y medio, un poquito más para acá, y que quede centrado, ¿veis? Muy bien, vamos a ver, sí, bueno. Ahora, con la pistola de silicona, una cosa, tenemos que dar muy poquita cantidad, porque solamente es para que nos ayude a fijar, es muy poca cantidad lo que tenemos que dar alrededor del botón, prácticamente es muy poquito, es una cosa muy fina, solamente para que nos ayude a pegar los bordes, y que nos queden los bordes más perfectos. Este es un botón bastante grande, sería como un botón de abrigo, además, los botones, sabéis que os tengo que enseñar cómo tunear las prendas, o sea, una camisa que no os guste nada, cómo darles un toque con botones, porque quedan chulísimas. El botón es uno de los accesorios, para mí, súper importante, eso es lo que te llama la atención muchas veces cuando vas a comprar una prenda de ropa, lo que más te llama la atención es el botón, no sé por qué, o en mi caso, vamos a ver si está bien pegado, bueno, vamos a darle por aquí un toquecito más, muy bien, bueno, ahora nos toca la parte de pegar, bueno, vamos a hacer, irlo pegando y redondeando, con los dedos, como el, el, este género de fieltro es bastante moldeable, vale, vale, no os preocupéis porque luego va cosido y ya os explicaré, veis, moldeándolo, siempre en el mismo sentido, siempre en el mismo sentido, para que nos quede bien redonda el botón, bueno, ya lo tenemos, aquí le vamos a dar un puntito muy pequeño de silicona, para que nos lo ayude a agarrar, cuidado, sin quemarse, vale, vamos a moldear, el botón, que aún no hemos acabado, bueno, esta es la parte de atrás, ¿qué tenemos que hacer? bueno, pues esta parte de atrás, ahora la tenemos que cubrir, así que vamos a quitar, como nos ha quedado un trocito de fieltro, lo que era antes la, el redondel, era, pues, bastante grande, así que ahora vamos a coger un redondel a la mitad, y lo vamos a cortar igualmente, para pegar en la parte de atrás, así que yo, igualmente tiro, de lo que me ha quedado, ahora corto, el redondel, voy a quitarle un poco de papel, esto ya os digo que es papel de folio, pero es para que me quede más, más exacto, entonces, sobre, uno de los, nunca tiréis trozos de fieltro, porque de verdad que el filtro, a veces pequeñas cantidades, yo tengo una cajita llena de, aquí no lo voy a poner, es demasiado pequeño, bueno, pues ahora, apartamos esto, nos disponemos a cortar igualmente, el círculo negro, que nos quede lo más perfecto posible, como este es pequeño, no hace falta poner agujas, vale, lo vamos sujetando, cuanto más grande sea el botón, pues más necesitamos, que no, es mucho espacio, y si no queda fatal, el redondel, bueno, aquí nos ha quedado una redondita, pero es que ya os digo, que este fieltro, tiene una particularidad, que hay un fieltro, que es más tierso uno que otro, así que vamos a tapar, veis, las imperfecciones, que nos han quedado, con la silicona, pues ahora, apretamos bien, vamos a darle un rematito más, sin manchar, bueno, y ahora, lo que vamos a hacer, primero, en puesto de coser, directamente, el botón, en la prenda, vale, no lo vamos a hacer así, vamos a decorar, primero, el botón, rojo, y lo cosemos, a la prenda, en el lateral, y me diréis, ¿esta que está diciendo? no, hay que tener mucho cuidado, con la silicona, y los hilitos, bueno, esto hay que dejarlo secar bien, pero bueno, dijéramos, como este tiene aquí, hay que marcar, a ver dónde están los agujeros, que se encuentran, en este se encuentran fácilmente, veis, vamos a marcarlo, a ver dónde está exactamente, el agujerito, que podéis hacer también, una marca antes, ¿no? pero yo, os recomiendo, que, no lo cosáis directamente, podéis si queréis, coserlo directamente, en la tela, como queráis, pero a veces, depende, como queda más bonito, yo, os lo hago así, y os digo, cómo se puede hacer coser, así, o directamente, en la tela, pero como normalmente, este tipo de botones, tan grandote, como es bastante grueso, es como cuando tenéis que, es como cuando tenéis que, esperar, que además, hay que coger justo el punto, este es un poquito más complicado, porque hay que traspasar, si nos ha quedado algún pegotito de silicona, ¿vale? Este lo escondemos para abajo, seguimos, pasando, el cordón rojo, una cosa, el cordón rojo, se puede poner, antes, o después de la tapa, de la tapita, esta que hemos puesto primera, pero, ¿por qué os digo de hacerlo así? veréis, como, a lo mejor, se puede suponer, que el abrigo, es de color rojo, o es negro y rojo, o algo así, por el estilo, vamos a darle, pues este toque así, de grosor, de, con el, este tipo de hilo, ¿no? que es, es hilo bastante grueso, que da la sensación de bordado, ¿vale? Otra cosa, incluso podéis acabarlo, como yo he acabado este, ¿veis que, le he puesto un botón de color rojo? Bueno, pues el fieltro, si no queréis pasarle, esto, pues podéis acabarlo, si queréis, con, con un pequeño botón, que sea del mismo color, de la prenda, ¿vale? Bueno, pues para mí, el botón, ya estaría, ¿vale? Botón redondito, bueno, redondito, redondito son todos los botones, bueno, pero hay una cosa, si os dais cuenta, aquí nos ha quedado, como, una forma, de engarce, que, a la hora de coser, en la prenda, podemos irnos, a un hilo más fino, a un hilo normal, ¿vale? y coserlo, a la prenda, de lateral, es decir, nos quedaría, fijaros sobre el rojo, como destaca, es una pasada, ¿vale? Que incluso, le podéis poner un botoncito rojo, o le podéis poner, lo que queráis, es decir, esto es para tunear abrigos, o lo que sea, a ver, esto es fieltro normal, pero a veces con tela, del propio abrigo, si es de paño, esto mismo también vale, en una chaqueta que tengáis chula, esta técnica, es exactamente, la misma, para la tela, ¿vale? para la tela, hay que ir también, doblando a piecitas, y esto, es lo que nos sirve, de engarce, para coser, de lateral, es decir, cuando coges así, coséis de lateral, la pieza, y queda perfecta, además queda un poquito, sobresalida, y es más fácil, para luego pasar por el ojal, bueno, pues espero, que os haya gustado, la manualidad de hoy, porque os he hecho, diferentes ideas, que, tanto para la tela, como para el fieltro, ¿vale? creo, que, es una buena opción, de cuando no tenéis, ninguna, o sea, una prenda, que la tenéis como muy vista, aburrida, que queréis tunearla, pues esto es una forma, de hacer botones, forrados, pero es que esto es, lo que queráis de imaginación, es decir, yo por ejemplo, en este botón, que es un botón de, os aconsejo siempre trabajar, con botones de dos agujeros, este botón, por ejemplo, el de tela, es preferible, que lo cosáis primero, antes, a la prenda, normal, y luego, el acabado del botón de arriba, con la decoración del hilo amarillo, porque perfectamente, puede ser también, para una prenda de color amarillo, es decir, que la decoración, se la pongáis después, y le pongáis el botón, pegado con silicona, pensad que este botón, además, es del revés, hay veces, que los botones, que son muy bonitos, del revés, y se pueden hacer, con todas estas manualidades, yo os lo he hecho con esta tela, pero se pueden hacer, con muchísimas telas, incluso, por ejemplo, si tienes un vestidito de cuadros, y quieres darle el toque, decir, ostras, es que lleva los botones muy feos, pues si tienes la misma tela de cuadros, le pones unos rebordes en negro, queda muy chulo, así que, ya os digo, esta es la manualidad de hoy, pero tenéis muchísimo, bueno, a los botones, se les puede hacer, verdaderas virguirías, y cambiar, el, el totalmente, bueno, tunear totalmente, vuestra ropa, porque, pensar que, a cualquier botón, podemos hacerle, pues como, ondas, pegadas, es decir, del mismo, a veces del mismo, cuando son botones postizos, que llevan broche, es decir, imaginaros por un momento, que son de aquellas, de aquellas, chaquetas, que llevan el botón, pero lleva, se abotona con el broche, o la camisa, si después queremos decorar, propiamente, el botón, y hacerle, como unas formas así, podemos hacerlo perfectamente, tanto en tonos rojos, os voy a enseñar, algunos botones, la próxima vez, como tunear una ropa, que os quede chula, y diferente, y aprovechando, esta técnica, del botón, forrado, venga, hasta luego, y gracias por ver este tutorial, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!